¡Suscríbete al canal! En estas instancias del partido, el equipo Alvo no lograba firmarse en la campaña. Había nervios. La pelota quemaba. Se cometieron errores, entre otros, uno de Vilche. El penal bien sancionado, aunque estaba en posición dudosa, batistuta. Y Graciani bate al portero Moroni. 1 a 0 el marcador a los 8 minutos de juego. ¿Qué complicado era el partido en ese momento? Con un coloporo nervioso que no encontraba las marcas.